¿Qué? ¿Le acabaste? Ya cae. A ver, ¿cómo queda? ¿Así? ¿Bonito? Hoy se gana el 10% con mercado pago, mientras que los otros me dan cero. Abre tu cuenta ahí. Cuando ya te contesta le dices, entonces permítame dejarme una lista para su número 4 y trazas la P. Acá están los cafés, acá están las sodas, la leche, los jugos, los... ¿Y ahí qué le hay? ¿Electrolitos? No, la bajan, los sueros. Ajá, y aquí están los... ¿Sandies? No. ¿Sanies? Son los yogurts con cositas y acá hay juguitos y acá también hay agua y yogurts y acá hay papitas. Las oligas y tal, las oligas y tal, las oligas americanas. Ajá. ¿Bits o bits no sé si son americanas? Mira, aquí estas son las doritos, las chips, otras chips y estas son las normales y aquí también. Y según yo estos son servilletas. Estos dos. Es el arroz. Y acá hay como... Es el arroz. ¿El arroz? Ajá. Ajá. Y esto no sé qué sea, pero según yo es... Es papa o queso. Sí, es que estaba en el arroz, es como el arroz y los frijoles y así. Ajá, acá hay panecitos. Los bonitos, ¿no? Los bonitos blancos. Y también hay un conflice chiquitito que es el de las azúcar. ¿Cómo se llama? El... Sí, las buñuelas. Es el... En otro no sé qué se llama. Y acá hay, no sé qué sea esto. Azucaritas. Ajá, azucaritas. Y acá hay galletitas, semillitas. También hay otras semillas y sopita y aceite y el pan. La barra de pan. Y acá están las palomitas. Ajá. Y también hay pan, mucho más pan. Y también hay otros conflice y sopas maruchas. Ajá. También hay chinas. Y acá están los hot dogs. Ah, sí. Que siempre las tienen frío, o sea, nunca hay. Sí, no sé. Es que si los pongo acá, después no van a perder. Aquí ponen muchos, pero allá nomás ponen uno. Sí. Y acá están los hojones que los aplacen, así se les salen los ojos. Y estos son los squishies. Y estos son los que los aplacen, así le hacen. Y acá están los pop-its. Y acá está la niña, viendo los pop-its porque... ¿Qué serés? Ajá. Eso soy yo, porque yo siempre quiero ver los juguetes. Ajá. Y aquí está la señora preguntando cuánto vale la barra de pan, o no sé qué. Y aquí el gatito, este, se está dejando que lo acaricie. Ah, pero los oxos no dejan meter animales. En este oxo sí, este oxo es mío. Es libre. Ajá, y acá están los, la barrita de chocolates y dulces. También hay huevos kindles. Y más chocolates. Chocolate, sí, pero me he hecho. Bueno, pues te quedó muy bien. ¿Y cuál? Sí, pueden venir cuando quieran a mi oxo. Así es como queda uno. ¿Cómo se llama ese? Oxo. El mini oxo. ¿Mini oxo? Sí. Mini oxo. También hay promociones afuera. Y un perrito afuera, y clientes afuera, viendo las promociones. Y dos por, dos aguas por dieciocho pesos. Y acá travese a la vuelta de tu vida. Ya sé. Bueno. Vamos. 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 Vamos.